César Buenas a todos, acá César y hoy voy a hacer este video solamente porque tengo ganas y es algo que quería hacer hace mucho tiempo Top 5 de las mentiras y fantasmeadas de la supervivencia Comer carne de reptiles, comer insectos crudos puede ser tan peligroso como no comer ¿Por qué? La mayoría de los reptiles, insectos, tienen parásitos propios que un organismo de sangre caliente no está preparado para aceptar Una cosa es que un perro o un animal en el medio del monte pueda comer carne cruda y otra cosa es que un ser humano pueda comer carne cruda Hace tantos, tantos milenios, no sé si milenios, vamos a corregir Tantos miles de años que los humanos no comemos carne cruda que la parte del intestino que estaba diseñada para digerir la carne cruda se transformó en el famoso apéndice Con lo cual, nuestro sistema digestivo no está preparado para comer carne cruda Si bien, en un caso de extrema emergencia, si no te queda otra, lo podés hacer En una situación de supervivencia, tu prioridad es mantenerte hidratado Con lo cual, si vos incluso no tenés la suficiente cantidad de agua para tomar Es un error comer, porque vas a perder más agua en la digestión Así que, recuerden esto No es aconsejable comer carne cruda ni insectos crudos menos de reptiles Sobran casos de gente que lo hizo por desafíos virales de la red y terminaron muertos Recuerden el caso del nabo en Inglaterra Que se comió una babosa por un desafío y terminó muerto por una neva en el cerebro Esto es mi favorito Gente que no sale de atrás del escritorio Yo sé que hay mucha gente en Youtube Que se sabe vender muy bien Y la verdad los felicito Pero cuando hablamos de la vida humana Y ustedes ven a una persona que en su vida Y en todos sus videos no sale de atrás del escritorio Y no les demuestra algo de todo lo que habla Es lo que llamamos en Argentina un fantasma O como dijo un grosso de España Un preper o superviviente de los cojones Así que, si ustedes ven que alguien no sale de atrás del escritorio Y no les demuestra lo que dice saber Por más que tenga escrito 20 libros Y se dé toda la chapa que tenga, que quiera tener No existe Beber nuestra propia orina Tema fantasma si lo hay Creo que todo esto se puso muy de moda Con el muñeco de Berghels El osito parrillero Como le decimos en Argentina Hay una realidad Fisiológica gente Si ustedes están deshidratados Su orina Va a ser Una cantidad de porquería Que el cuerpo no quiera dentro Si bien si es una solución en base acuosa No tiene una cantidad de agua sustancial Como para que ustedes lo reingresen al organismo Y el cuerpo lo pueda aprovechar Y no quiero escuchar a nadie Hacerme un comentario de El borde de El confort psicológico del que estoy tomando algo Es lo peor que pueden hacer Incluso les puede Hacer vomitar Y es peor Y es peor Porque van a perder todos los fluidos que tienen en el estómago Así que beber su propia orina Es lo peor que pueden hacer Así que no se los aconsejo Otro tema es que ustedes usen Su propia orina Y acá les voy a hacer un dos por uno Seguramente muchos escucharon La famosa frase de El algodón mata Lo he escuchado decir tantas veces Tantas veces Y que supuestos expertos lo repiten como loritos Como el tema del paracor Si bien Si El algodón tiene La virtud De que Va a hacer que Nuestro cuerpo se enfríe Si estamos en un clima frío Y estamos transpirados Obvio está No nos sirve Pero si estamos en un clima cálido Y Necesitamos termorregular Nuestro cuerpo Una remera de algodón Es lo ideal Porque va a favorecer Que Se mantenga mojada Y eso Va a regular Por transpiración Nuestra Perdón Mejor dicho Por evaporación Va a regular Nuestra Temperatura corporal Así como funciona Un aire acondicionado Se aplica El mismo Principio físico Así que Si le quieren dar un uso A su orina Y van a soportar el olor Orinen la ropa Orinen El yemag Y con eso Van a poder termorregular Su cuerpo Pero beber la orina Es un grave error Este es otro De mis favoritos Y la verdad Que me ha llevado Discusiones Con mucha gente Pero La verdad Besito en la frente A todos ellos Con 4 o 5 elementos Sobrevivo Al infinito ¿De verdad? Posta Una cosa es La regla De la 5C La cual Nos da Las 5 categorías Que tenemos que cubrir Para Para Enfrentarnos A una situación De supervivencia O camping Inconveniente Otra cosa es Escuchar A un fantasma O Preper de los cojones Que diga Que con 4 o 5 elementos Puede sobrevivir Al infinito O sea que Esa persona Nunca se va a enfermar Nunca va a tener Un dolor de muelas Nunca se le va a infectar Una herida Y Si Hay un montón de plantas Que son medicinales Pero no las tenemos En las 4 temporadas En las 4 estaciones Lamentablemente Es así Así que Cuando ustedes Escuchen eso Tómenlo con pinzas Y les voy a dar Un Maravilloso ejemplo De ese tema Seguramente Casi todos Los que están viendo Este video Deben recordar Perdón Deben recordar La Serie O reality Alone Que ya va Creo que por la temporada 6 o 7 A esa gente Le dejan llevar 10 elementos Aparte de algunas cosas Que le da La Producción De ese programa Después de la temporada 1 Les empezaron Dejar Les empezaron A dejar llevar Cepillo de dientes Porque la mayoría Terminaba con los dientes Hechos pedazos Por el simple hecho De no poder Higienizarlos Y saben Por qué Porque se te terminan Infectando Las encías Con gengibitis Se te retraen Y la parte De abajo Del diente No está preparada Para soportar La corrosión De la saliva Y de los alimentos Con lo cual Te terminan Cariando La muela De codiente De costado Y se te pudren 15 o 20 días Calculen también Que en Alone Creo que lo máximo Que han llegado Algunos participantes Son 100 días Si 100 días Es el infinito Dios me libre Y Calculen que Esa gente La terminan sacando Con 10 15 kilos De menos De lo que empezaron En el desafío Así que El infinito Es un verso Y una notita al pie Fíjense que la mayoría De esa gente Cuando le dice Yo con esta hacha Hice refugio Yo quiero que me expliquen Cómo cuerno Hacen Para hacer cortes A 90 grados En las maderas Que usan Para hacer sus refugios Con un hacha Vamos gente Usen la visión crítica Eso está hecho Con motosierra Ni siquiera con sierra manual Porque si no La corteza se rompe Motosierra Usen la mirada crítica Uno muy muy importante Hervir el agua La hace potable Siempre O apta para el consumo humano Y esto No es tan así Si bien Cuando nosotros Hervimos el agua Eliminamos O matamos Todos los patógenos Bacterias Protozobos Parásitos Y demás Organismos vivientes Que nos pueden enfermar Dentro de esa agua Si no la filtramos Si no la filtramos También vamos a estar ingiriendo Un montón de cosas Que nos pueden hacer mal Como por ejemplo En un medio urbano Tomar agua Que contenga Restos de químicos Restos de hidrocarburos O sea aceites O sea aceites o combustibles O algo tan simple Como el óxido El óxido Es hierro Y si ustedes Toman agua Con una alta cantidad De hierro Por ejemplo Lo mismo que le pasa A la gente Que no vive en la ciudad Y viaja a la ciudad Y toma agua con cloro Se van a terminar Descomponiendo Y no hay nada Peor Que en una situación De supervivencia Ustedes tengan Una diarrea severa Porque se van a Deshidratar Y van a perder La capacidad De hacer las cosas Porque van a estar Con unos espasmos Estomacales Tirados en el piso De hecho bolita Así que Recuerden Hervir el agua La hace Potable No Hay que filtrarla Y después Hervirla O clorarla Pero en este caso Vamos a centrarnos En hervirlo Hervirlo Lo único que va a hacer Es desinfectar Es agua Pero no nos va a eliminar Todas las porquerías Que tengamos en suspensión Ahora Si estamos hablando De que Estamos en un caso Muy muy extremo Y saben Que los van a sacar En uno o dos días Bánquensela Lo más probable Es que Terminen descompuestos Después de que los saquen Pero No No es aconsejable Aparte Para filtrar el agua Con tela de algodón Alcanza Y se los he mostrado En muchos videos Espero que Esto les guste Este video Les guste Y que Si hay algún Fantasma Del otro lado Escuchándome Y esto le dolió Esa era la idea Nos vemos El próximo video El próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!